Los seres humanos hemos almacenado y distribuido el agua para nuestro abastecimiento durante siglos. Ya hace 7.000 años, en Jericó, se empezaron a desarrollar los sistemas de canalización. Lo hacían con canales excavados en el suelo. Y en Egipto, utilizaron árboles huecos. Un largo viaje en la historia desarrollando y mejorando el abastecimiento de agua. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo se fabrican las tuberías que llevan el agua hasta nuestros hogares? ¡Nos lo cuenta Paco! ¿De qué pasta está hecha una tubería para aguantar tanta presión bajo tierra? ¿Cuánto tiempo vive una tubería y por qué son de colores si están bajo tierra? ¡Hoy fabricamos tuberías! ¡Gracias! 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 Toño, ¿qué tal? ¡Buenas! ¿Qué tal estás? Hoy fabricamos algo vital para el ser humano en su vida cotidiana, pero que realmente ni nunca tocamos, ni vemos, ni a lo mejor sabemos dónde está. ¿Qué fabricamos hoy? Tuberías de fundición dúctil. ¿Y qué es una tubería de fundición dúctil? Pues son las tuberías que se utilizan para llevar el agua a nuestras casas. Con chacarra que compramos aquí en España, que suelen ser coches o neveras, lavadoras, cualquier tipo de chacarra metálica que podamos conseguir. Y por otro lado vienen las materias no metálicas, que principalmente es coque, que es el combustible del horno que tenemos para fundir el hierro. ¿El coque sería como esa pastillita blanca cuando vamos a encender la chimenea? Sí, sería como el carbón vegetal que utilizamos en una barbacoa. Eso es la carga de las materias metálicas, que lo cargamos con un electroimán para que la parte no metálica que siempre viene con la chacarra, que se quede en el fondo del parque. Todo el material va a una cesta que tenemos por aquí abajo. Añadimos la parte no metálica, el coque, y lo subimos todo en un ascensor hasta la parte alta del horno. Parte metálica y parte no metálica para que haga combustión. Exacto. Y ya podríamos empezar a fundir. Exacto. Y ya podríamos empezar a fundir. Por ese ascensor sube la cesta del material y llegaría Toño hasta este horno. Alcanza la cota superior del cubilote y cargamos el cubilote por la parte de arriba. Y según se va derritiendo la carga que está en contacto con el coque, vamos aportando cargas nuevas por la parte alta. Toño, si es un horno, ¿por qué va saliendo agua y parece una fuente? Es un horno que tiene una refrigeración externa para que la estructura del horno no ceda. Ese agua normalmente está a 40 o 50 grados. ¿Y por dentro qué temperatura tiene? Unos 2.500 grados. ¿Y todos estos cuernos que vemos por aquí fuera, qué son? Estos son seis toberas que meten aire dentro del horno para que el coque pueda combustionar. Vienen a hacer la misma función que un fuelle. Por abajo sale el hierro a unos 1.500 grados y salen por el sifón principal. Al cabo del día podemos llegar a fundir unas 700, 800 toneladas. ¿Pasa por allí, por ese tobogán y a dónde va? A la desulfuración. Sacar el azufre de la fundición. El objetivo de la desulfuración es reducir el contenido de azufre en el hierro. De esta forma resultará un metal más puro y con mejores propiedades mecánicas para reaccionar con el magnesio. Un ingrediente que proporcionará flexibilidad a las tuberías. Enseguida lo ven. Para sacar el azufre de la fundición lo que hacemos es añadimos carburo de calcio. El calcio reacciona con el azufre y se queda flotando encima del hierro en forma de escoria. Y una vez que tengamos todo el azufre fuera, le meteremos el magnesio en la fundición. Y el fin sea que la tubería sea más flexible y no se rompa, digamos, debajo de la tierra. Exacto. Esto es un lingote de magnesio, magnesio puro. Yo pensaba que esto pesaba más. Esto pesa muy poco. Y aquí, entre cambio y cambio, se mantiene líquido. ¿Cómo no se solidifica? ¿Por qué? Porque las cucharas van revestidas de un refractario, que son ladrillos y hormigón, que consiguen que la temperatura no se escape. En unos 20 minutos tiene que estar hecho el tubo. Empezamos ahí a moldear. Empezamos ahí a moldear. Pero eso mejor te lo explica Carlota, que es la jefa de fabricación. ¡Suscríbete al canal! Hola, Carlota, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿A cuánta temperatura está el caldo aquí? Aquí andamos más o menos a 1.350. Se moldea la materia. Pero no se hará como en la peli de Ghost. Aquí con la mano, nada. Nada, nada. Aquí ni tocar. Por la fuerza centrífuga va girando muy rápido y el hierro líquido se va pegando a las paredes del molde. Pues igual que la lavadora que tienes tú en casa. Cuando tu lavadora centrifuga, la ropa se queda pegada a las paredes de la lavadora. Lo que pasa aquí con el hierro líquido es lo mismo. Uno de los extremos tiene como la boca más gratis. Sí, eso es el enchufe del tubo. Esto se le pone antes de entrar a la máquina en uno de los extremos. Esto es lo que ponemos en un extremo y sirve también para que no se salga el hierro en el proceso de centrifugación. El enchufe del tubo es la pieza que permite la unión entre dos tuberías. Su función es la de facilitar la unión de una con otra y garantizar la estanqueidad cuando el agua circula por ellas. Esta pieza está hecha de arena, de una resina que actúa como pegamento y de un endurecedor. ¿Cuánto mide cada tubería que se moldea? Cada tubo, seis metros. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacerse un tubo? Aproximadamente fabricamos un tubo al minuto. Al cabo del día salen unos 20 kilómetros. ¿20 kilómetros de tubería? Sí. Y por aquí ya sale nuestro tubo, seis metros, en estado sólido, a 800 grados, listo para entrar en el horno. En el horno están aproximadamente 40 minutos. ¿Para qué? Porque el molde que tenemos para centrifugar la tubería es metálico. Ese molde va refrigerado por agua. Y aquí en este horno se le vuelve a mantener allí. Tenemos que volver a calentar. Para que siga siendo dúctil y cuando pase un camión por encima de la tierra no se rompa nuestra tubería. Y además vuelve a recuperar su forma inicial. Lo conseguimos subiendo la temperatura de la tubería otra vez hasta mil grados y descendiendo lentamente hasta 700 grados. Ahora hay que vestirla por fuera. Le aplicamos un recubrimiento metálico que llamamos biocinalium. Es un revestimiento de fin aluminio cobre que nos va a proteger la tubería contra la corrosión. Es lo que le va a dar la durabilidad. ¿Qué ocurre dentro de la máquina que no podemos ver? Hay cuatro pistolas. Este hilo al llegar a la punta de la pistola se funde y se proyecta sobre la tubería. Y ahora nos queda revestirla por dentro. ¿Y con qué se reviste interiormente la tubería? Con mortero de cemento. ¿Y cómo se le pone el cemento a la tubería? Una lanza que entra dentro del tubo, metemos dentro el mortero de cemento, comienza a girar muy rápido y por la fuerza centrífuga el cemento queda pegado en las paredes. Necesitamos un fraguado de 48 horas. Permanente 48 horas secándose, digamos. Ahora la tenemos que poner bonito por fuera. Habrá que pintarla. Eso. Y una vez que nuestra tubería de agua de ciudad está revestida por dentro, y por fuera el último punto es darle color. Begoña, ¿qué tal? Hola. ¿Por qué se le da color a la tubería si está dentro de la tierra y no se ve? Pues por dos motivos importantes. Proteger el recubrimiento que previamente hemos dado de biocinalium. Y el segundo motivo es identificar bien los tubos. Tenemos azul y negro para agua potable, verde para agua de riego, morado para aguas regeneradas y rojo para saneamiento. Para pintarlo, lo primero que tenemos que hacer es calentarlo. Lo calentamos en un baño de agua a 60 grados, para que la pintura agarre mejor sobre la superficie del tubo. Luego pasa al carro de pintado, pintamos los tubos rodando y de dos en dos. Es una pintura al agua, una pintura ecológica. Después pasan a la estufa, donde secan durante 40 minutos. Por último, se hacen los marcajes. Por el extremo liso, las marcas de enchufado para saber el cliente cuánto tiene que introducir un tubo en el otro. Mira Paco, vamos a someter a la tubería a dos pruebas antes de llevarla a obra. La primera va a ser la flexión longitudinal. Y ahí es donde vamos a ver realmente el comportamiento del material. Le vamos a someter a una carga con la tubería apoyada en dos puntos de 850 kilos. Vamos a ver si es capaz de doblarse y volver a su forma habitual. ¿Me subo encima y le añadimos alguno? Venga. Vamos arriba. Se está doblando. Bien, y ahora... Subimos... Y vuelve a su posición. Y recupera la rectitud completamente del tubo. ¿Qué otra prueba hay que hacerle a la tubería antes de llevarla a la obra? El siguiente esfuerzo que tiene una tubería es la presión interna. ¿A qué presión? Rompe esta tubería. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Javi, dale al agua. El tubo irá hinchándose poco a poco, irá flexionando un poquito hacia arriba, hasta que por el sitio donde menos espesor tenga, reventará. Ya está haciendo esfuerzos, ves que suena. He venido yo a hacer una tubería irrompible. No, desde luego está aguantando. Bien. Ha tardado, ha tardado en romper, pero finalmente... Pero ha perdido la pena, ¿no? Ha llegado a alcanzar unos 160. ¿Eso qué significa? 1.600 metros de columna de agua. Esto llegaría a un noveno, un décimo y para un raciocielo no vale la tubería. Y ya nos queda instalarlo en la obra. Vamos. Vamos a instalarla. En fábrica hemos moldeado esa campana de tal manera que tiene un asiento de junta donde colocamos esta goma y un tubo con otro se enchufa y por compresión hace la hastaquedad. Que el agua no se salga. En fin, que sea una unión flexible cada seis metros en la tubería. Pueda hacer así o así. Desviaciones. Sí, que se salga. Exacto. Una tubería repleta entera de agua, corre un hilito. Tiene que ir llena porque lleva presión. Para que el agua suba a las casas, ha de tener presión. Presión equivale a altura de donde llega el agua. Pues mientras terminamos de instalar nuestra canalización, vamos a ver cómo tuberías como esta han llegado hasta aquí. Para realizar una tubería, primero fundimos el material en el horno. Le quitamos el azufre y posteriormente lo tratamos con magnesio para que sea flexible. El hierro fundido entra en la centrifugadora, de donde sale con la forma cilíndrica y hueca. En un horno recupera su función dúctil que ha perdido durante la solidificación del material. Lo revestimos por fuera de zinc, aluminio y cobre para que no se dañe la tubería al enterrarlo en el suelo. Posteriormente lo recubrimos por dentro con mortero de cemento para que no se altere el agua potable que canalice. Lo pintamos finalmente según el tipo de agua que vaya a canalizar. En este caso es potable y va de azul. Ya estaría listo para llevarlo a la obra.